Joel Rodríguez. Joel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué apareces tú en un video golpeado? Bueno, yo me dirigía en el carro que renté para venir a buscar una pieza. Yo tenía automotriz y me dirigía normal. Parece que el carro me dejó por un lado o algo, y yo intenté regresarlo. Seguido en el mar, yo era muy rápido y choqué con uno de los camiones. Dejé cuatro veces. Yo choqué con uno de los camiones. Y la seguridad del camión, dijeron que intentaron atracarlo, que yo intenté atracarlo. Y es mentira, yo lo que choqué con ellos y los rompieron a darme golpes. Y es mentira, yo no andaba en nada de ellos. O sea, usted se movilizaba a hacer un trabajo. Sí, yo andaba comprando una pieza de unos trabajos que tengo en mi taller. Y esas personas dijeron que yo dejé asaltar el camión. Si yo ni siquiera ando con calma ni nada, ni nada de eso. Yo no uso arma de fuego ni nada. ¿Usted se ve con un uniforme como de seguridad? ¿Es un uniforme que usted tenía? No es un uniforme, es una camisa normal. Es una camisa que trae esos dibujos, no es un uniforme. O sea, usted iba conduciendo y de repente, ¿cómo te choca con él? ¿No lo estaba viendo el camión? No, no lo estaba viendo porque esa gente anda muy rápido. Hicieron unos cizarros. Cuando yo petañé, yo tenía arriba y lo quise que lo choqué sin querer. Ellos dijeron que yo intenté detrás carro haciendo mentiras. Yo tengo mi vehículo y todo. El cual, tengo pruebas de que lo choqué. Incluso el vehículo está chocado. De que lo choqué a ella sin querer. ¿Había otra persona con usted? Bueno, había un ayudante mío que me ayudaba antes. Ya no me está ayudando. Y lo que decidió fue, los policías hablaron con él. Y como no tenía nada que ver con él, le dijeron que se fuera y él se fue. Ok. Entonces, ellos, inmediatamente usted chocó el camión. Los seguridades se desmontaron y le agredieron. Me agredieron. Me agredieron. ¿Qué ellos le dijeron? La primera palabra. Me salí en el carro. Me dijeron que yo soy un freco. Que por qué. Que por qué yo intento llamarle el camión. Yo le dije a ellos que yo no me llamo ningún camión. Si no. Que simplemente yo le choqué y le salí en la puerta. A ver por qué. Qué daño se me le hizo el carro. Por el carro que vengo pagado con el camión de ellos. ¿Alguna vez has caído preso? ¿Tiene problemas con la justicia? Hace mucho tiempo yo caí preso una vez. Hace mucho tiempo. Ok. ¿Por qué caso fue que te cayó preso? Un pequeño competiente con mi esposa. Con mi esposa. Ok. Repítame su nombre, por favor. Joely Bautista. Joely Bautista. Ok. ¿Qué edad tienes? Tengo 31. 31 años. pequeño Kun... L... Pueblo. Quaron meses. El recetas. Co recebido. Quar manière de comer a la gente en vida. Gracias.